Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy TF Coyote F1 nuevamente y vuelvo con otro video, pero no es un video review, sino más bien es el video que todos han estado esperando ustedes y el video que ustedes están viendo es sobre la conmemoración de los 19 años de la desaparición del gran tricampeón mundial brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva y bueno aquí pueden ver claramente una imagen del accidente preciso en el que fue el accidente mortal de Ayrton Senna en el Gran Premio San Marino del año 1994, recordemos que esa carrera la había ganado Michael Schumacher a los mandos de un Benetton, de un Benetton Ford y recordemos que mientras se desarrollaba la carrera Ayrton Senna impactó tras iniciar la séptima vuelta de ese Gran Premio y además fue sacado del circuito y además llevado con un helicóptero médico a un hospital y ahí en ese momento, en el momento de que estuvo en el hospital Senna ahí fue cuando falleció este piloto que fue para muchos un gran héroe del automovilismo internacional y brasileño de hecho yo ya había cumplido un año cuando ocurrió esa tragedia y además recordemos que la carrera que había en la que se había matado Senna fue ganada por el alemán, el que ya mencioné, Michael Schumacher y después, antes de este accidente otro piloto que era un debutante se mató se mató en ese circuito y me refiero al austriaco Roland Ratzenberger que falleció durante las pruebas de clasificación de ese Gran Premio y bueno, además también vi en Youtube un video sobre los funerales de Ayrton Senna perdón, el funeral de Ayrton Senna quiero decir en el cual asistieron muchas personas creo que fue como 14.000 o más o menos, no estoy seguro creo que fueron como unas 20.000 20.000 personas y además recordemos que cuando el féretro de Ayrton Senna que estaba cubierto con una bandera brasileña llegó al al aeropuerto de Sao Paulo que era su ciudad natal y donde está enterrado ahora llegó el ataúd de Ayrton Senna fue montado en un camión de bomberos hasta el cementerio no me acuerdo como se llama el cementerio pero pero es un cementerio en Sao Paulo y ahí antes de eso fue velado asistieron todos sus compañeros pilotos su familia y bueno es algo muy trágico fue una fue un momento muy triste muy trágico para los momentos para el automovilismo mundial y también para el deporte brasilero y otra cosa es que es que para mí ha sido un gran héroe este Ayrton Senna nunca lo olvidaré y por eso estoy haciendo este video que ustedes están viendo en pantalla en conmemoración de su muerte y bueno no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 espero que hayan disfrutado esta historia chao que estén todos bien